He jugado Warzone Mobile en un Poco X3 Pro y la experiencia ha sido un poco agridulce. Y es que este celular ya tiene sus años, ya casi 3 años en el mercado, pero tiene un procesador que en su momento fue gama alta, el Snapdragon 865. Así que uno esperaría que Warzone, si en su página está pidiendo que tengas 2 míseros gigas de RAM, pues funcione decentemente en este dispositivo. Sin embargo, pues bueno, yo aquí les dejo la partida. Bien, tus amiguitos míos, ya estamos aquí en la partidita. Aquí pues bueno, pueden ver cómo se ve esta pantalla en la cual se muestran los soldaditos preparados para saltar del avión. Ahí se trabó, eh. Uy, uy, tremendo lagasazo. Tremendo lagasazo ahí, no sé si es por el internet o por el celular, quién sabe, o por el juego, ¿verdad? Vamos a saltar, es que se ve muy pixeleado, fíjate. Aquí, bueno, yo tengo los controles de fábrica porque acabo de descargar el Warzone en este celular. Entonces la vamos a manquear, ¿no? Vamos cayendo y mientras caemos, pues no se ve tan mal. O sea, no se laguió. Yo pensé que se iba a laguiar. Pero hay una... ¡Oh, mames, güey! ¿Qué pedo con esta arma, amiguitos míos? ¿Es del pinche Roblox o qué pedo? Bueno, pero no importa que se vea así, no importa. Lo importante es que no se vaya a trabar, ¿no? Al final de cuentas, ¿de qué te sirven unos graficazos? Sí, vas a estar todo laguiado y trabado y hasta ahorita el juego funciona bien. No tengo ningún método para saber a cuántos FPS vamos. Este celular no ofrece eso, o al menos yo no lo he buscado. Ah, mira, aquí en el pastito, pues el pastito se ve medio interesantón. Aunque aquí sí siento que bajan los FPS, ¿eh? Uy, sí, sí está bajando, ¿eh? Aquí como que al lotear, de repente bajan los FPS azos. Pero bueno, vamos tal vez a explorar otra zona. Igual aquí, pues por estas sombras, ¿no? Y la luminosidad y de acá hay varias casitas. Igual le cuesta. Mira, acá hay un enemigo, carnalito. Era un botsazo, no pasa nada. Vamos a intentar rematarlo, bro. Uy, ok, ok, ok. Ahí pueden ver cómo es el remate aquí en el Poco X3 Pro. Les digo, me encantaría saber a cuántos FPS va este pedo. Sin embargo, uy, aquí se buggeó, güey. Qué tranza con este bug. Ah, no, no, ese no es problema ni del juego ni del celular. Eso que acaban de ver fue un problema por estar jugando con VPN. Así que no se preocupen. Ahí no hay que echar la culpa al celular. Y aquí no le estoy atinando a las balas. Precisamente también por lo mismo. Bueno, lo matamos. Era un botsito, creo, que estaba arriba de este contenedor. Ok, aquí entramos a una zona, pues, un poquito más repleta de edificios, carnal. Déjenme decirles que yo no he jugado el Warzone de consolas. Porque, pues, a mí me gusta más jugar en móvil. Entonces, no conozco bien el mapa. Pero seguramente los expertos ahí en el Verdax conozcan bien estas zonas. Las ubiquen. Y, pues, puedan compararlas con sus recuerdos mentales. De cómo es que se veía en consolas. Y cómo es que se ve aquí en un Poco X3 Pro, carnal. Ahí me estaban... Madres, madres, madres. Es que pedo... Uy, ese fue... Sí fue real, carnal. No mames, ese güey sí fue real. O qué tranza. No, ya valió chorizo, amitos. Ya valió chorizón. Mira, aquí en el Gulag... Yo esperaría que el rendimiento sea bastante mejor. Y sí, eh. Yo creo que sí se nota que estamos en una zona más pequeña. Yo creo que me van a meter la pilinga, amitos míos. Yo creo que nos van a meter la pilingaza. Y lo matamos. Perfectísimo. Y si se acaba el tiempo, ¿qué pasa? O sea, ¿ninguno de los dos regresa? Ahí sí no sé. Bueno, la zona ya está más cerrada. Y estamos en una zona muy, pero muy llena de edificios. Así que yo creo que este pedo sí lo va a costar. Mira, ahí había un brother. Yo creo que es de las peores zonas en las que pude haber caído. No, güey. Y me fui directamente a la zona. Pues, ¿qué pedo? ¿Qué me pasa? Madres, madres. El pinzazo. El pinzazo. Uy, no puedo salir. Estoy bujado por el pin. Ah, no. Ya estoy en zona segura. Ah, que caray. Acaba de pasar. Me dio un lagazo raro. Quiero subir para lotear. Pero puta madre. Hay un chingo de escaleras, güey. Eso es lo que no me gusta de este pedo del Warzone. Que subes y subes. Y mira, no hay ni madres. ¿Qué onda? Estarían bien unos elevadorcitos. Ya me llegó la zona, güey. Ya leo madres. Y yo no he terminado de subir este pedo. Hijo de eso. No, y hay más escaleras. Ya valí, verga. Aquí subiendo escaleras. No mames. Y no terminan las escaleras. No, pues ya leo chorizo el asunto, amiguitos. Ah, pinches edificios infinitos. Ya, ya había llegado al borde. Creo que ya estoy en el borde, ¿no? No mames. Eh, ¿qué pedo con ese edificio? No tiene final. Ahora, según este pedo, ahí estábamos en gráficos altos. Entonces vamos a darle en bajos. A ver si mejora. La frecuencia se la vamos a dejar chida. Para que, pues, intente dar buenos FPS. Y a ver cómo funciona así. Y a ver cómo se ve. Vale, vamos a caer aquí mero. Donde se ve que hay un chingo de edificios también. Creo que en la misma zona hace un rato, eh. Donde ya se estaba cerrando el círculo. Ah, mira, un helicóptero, güey. Un helicóptero. Yo lo quiero, yo lo quiero. La conchita. No mames. A ver, no te vas a caer, güey. No te vas a caer. Bueno, este, aterrizamos aquí, amiguitos míos. Ya que en la anterior no pude ver cómo rendían los vehículos. Ah, jale, bará, jale. Mira nada más. Mira nada más. Como en el pichijete a San Andrés. Es la primera vez que manejo uno de estos. De hecho, ni siquiera en el iPad he manejado un helicóptero. Porque, pues, casi no he jugado el Battle Royale de Warzone. He jugado más el multijugador. Ese sí está muy perro. Ah, también tiene bengalas. Ok, también tiene bengalas como para defenderse de los ataques. Eso está bastante cool. Tiene como un claxon, güey. ¿Quién sabe qué sea eso? Y mira, aquí en los aires, pues, no funciona tan mal el juego. La verdad, ¿eh? Pese a que yo creería que está cargando más texturas por todos los edificios y ese asunto. Honestamente es que no lo siento tan mal. Mira, acá hay un güey. Acá hay un güey en el techazo, carnal. Lo malo es que no tengo ni armas. No, pues. Vamos a intentar aterrizar aquí, carnalito. Pero a ver si no, mi compa. Uy, uy, uy. Me revienta en el helicóptero, güey. Me revienta en el helicóptero. Sáltale, güey. Sáltale. No, madres, madres, madres. Va a estallar. Úfalas, úfalas. Tremenda explosión. Ya no la puede ver bien, pero ojalá en la grabación salga. Bueno, al menos con la explosión de ese asunto no se bajaron los EPS, ¿sabes? A huevo, a huevo, carnalito. A los dos cabrones. A ver, a ver, espérate. Nada más termino de chingarme a uno, güey, para agarrar el U del otro. Vámonos, vámonos, mi rey. Me disparan de atrás. Ah, que caray. Hay un chingo de huellas acá. Mocos. Y, ¿qué hace un güey aquí en mi techo? ¿Cómo se subió el botcito? Espérate, carnal. Vámonos, vámonos. Bien. Ah, no tengo placas para curarme. Repámpanos. Hay que lotear a este brother. Hay que lotear a este brother. Nada más me dejó una placuela. Mira, ahí viene pescadito, carnalito. Este güey se quiere subir por acá. Me quería sorprender. Vámonos. También nada más tiene una placa. Hombre, guato, están bien jodidos. Pues, ¿dónde lotean o qué onda? Ahí viene otro güey atrás. Me está dando con una pistolita. Es otro botsazo. No pasa nada. Hay que matarlo con Franco, güey. Oh, se está escaseando la puntería, ¿eh? Se está escaseando la puntería, mitos. Ahí le dimos, pero no lo remató, güey. Listo. Bueno, mira, aquí siento sí muy bajo los EPS. O sea, no sé cómo se da en la grabación. Tal vez la grabación haga que se vea un poquito más fluido. Pero a pesar de eso, pues es medianamente disfrutable. Es disfrutable porque como es novedoso, pues tú sacrificas ese desempeño con tal de ver cómo se experimenta el Warzone en móviles, ¿no? Pero ya para jugarlo diario o así, quién sabe. Con esta optimización está medio complicado. Uy. Mira, atrácate las, carnalito. No me esperaba que aquí hubiera un vato. A ver si no es real, ¿eh? A ver si no tiene su escuadrón ahí todo el asunto. Se me hace que sí, ¿eh? Este se está comportando bien. Ajale. Creo que me andaba buscando, güey. Madres. Vientos. Hay que rematarlo. A ver cómo se ve el remate aquí en gráficos. Bajo según. Ok. El remate creo que ocurrió un poquito más fluido dentro de lo que cabe. Ajale un enemigo en coche, ¿eh? Mocos. Creo que sí le di. No, le di a su coche, güey. Ah, mira, mira, mira. Ahí se bajó. Se bajó, creo. O no sé. Hijo de su madre. No te muevas, güey. Me atacan, me atacan por la espalda, creo. Me atacan por la espalda, carnalito. Ahí se bajaron bastante los pesazos. ¿Quién es a quién le disparó este, brother? Espérate, 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 carnalito. Deja de recargo. Mira, viene, 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 viene. Vámonos. Creo que eran ambos botsitos. Ah, mira, este güey sí tenía una skin diferente. No, hijo de la... Me fui de Guatemala para entrar a Guatepeor. Bien, está tocado, está tocado, está tocado. No, mames, ese güey no lo vi. Su novio estaba enfrente. Valió chorizo. Hay dos jovenazos ahí. Se están agarrando aguamazos. Mira nada más. De hecho, hay tres. Dejen, ayúdese, brother. Dejen, ayúdese, brother. Ah, mira, sí me lo bajé a huevito, carnal. Moco, moco. Sácate la escopeta, sácate la escopeta, hijo. Madres. Bien, 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 bien. Hay que lotear, hay que lotear, güey. Hay que lotear. Agárrate, uy. Ataque de mortero. No mames, hay que meternos una casita, güey. Madres, madres, madres. Sí, eh, casi me cae el atacazo. No, espérate, güey, espérate. Sáltale, hijo, sáltale, sáltale, güey. Madres, escopetazo. Mocasos, mocasos, mocasos. Pelea de inválidos, amitos. Pero no nos mataron. Híjole, con estos EPS está complicado el asunto, ¿eh? No mames, sí, 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 híjole. Tenía esa madre para curarse. Méndigo desgraciado, ¿eh? Se me olvidó que aquí se pueden curar. Uy, atacazo de racimo o bazucazo. ¿Quién sabe qué pedo? No, ¿de dónde? ¿De hasta allá arriba? Sí, güey, un güey de hasta allá arriba. No, mugre perro desgraciado, camper. A ver, a ver, a ver. Toda sobreviví, güey. Toda sobreviví porque tenía una mascarita. No manches, ese güey le estaba campeando de hasta arriba. Vámonos. Uy, sí, alcanzamos las balas. Perfectísimo. Lo estoy tocado, estoy tocado, estoy tocado. A ver cómo lo hacemos, carnal. La zona se viene cerrando. Cúrate, güey, cúrate. Ya se puso perro este asunto, ¿eh? Es lo bueno, ¿no? O sea, ahí es cuando ya los ADP no te importan mucho. Mientras vayas medio ganando, carnal. ¡Oh, ganamos! No, qué maravilla, qué chulada. Warzone, exitazo. El mejor juego del mundo. ¡Ay, la animación del final! Esa no la vimos hace un rato. Pues así es la animación del final. Un poquito Roblox, ¿no? Pero, pues a ver, sí le falta mucho por pulir al pinche Warzone movilito. Al menos aquí en Val Royale. Como seguramente este video ya duró mucho. Aquí mi grabación me marca casi media hora. Pues entonces, si quieren otro video donde probemos en el Poco X3 Pro, el multijugador. O Alcatraz, ahí déjenlo en los comentarios.